Cien palabras de Magda Bastila. Familias acribilladas, cuerpos colgando de puentes operativos fallidos, emboscadas a los militares y masacres por doquier. Ese es el panorama de nuestro país, de nuestro México sangriento, por el que han pasado decenas de estrategias sin éxito. Es el que Estados Unidos tiene que ofrecer ayuda porque se vislumbra como un estado fallido, el mismo que con su gobierno actual busca ponderar a los jóvenes, pero es incapaz de protegerlos. Un estudio de México Evalúa muestra una realidad desoladora. En nuestro país un joven muere asesinado en promedio cada 40 minutos. Durante el 2018 se registraron 13.271 homicidios de personas de entre 15 y 29 años. De estos el 58% ocurrieron en la vía pública. Las intenciones del gobierno federal no son malas. Y si bien es cierto los programas dirigidos a este sector de la población buscan mejorar sus condiciones laborales y educativas, se deben diseñar estrategias integrales que atiendan la violencia letal. Pues de nada sirve construir un futuro en el imaginario colectivo si no se brinda la seguridad para vivirlo. ¿No le parece?